Como resultado del trabajo articulado de los talleres Construyendo País en el Amazonas, el Gobierno Nacional, trabajando de la mano con las regiones, cumple con los compromisos pactados para que una educación pertinente y de calidad llegue a todos los rincones del departamento. Iniciamos la implementación del programa Todos a Aprender para todo el ciclo educativo, con la asignación de tutores que realizan acompañamiento pedagógico a los docentes en todos los niveles. Fortalecimos las residencias escolares. La institución educativa indígena María Auxiliadora fue la escogida para el pilotaje, recibiendo dotación de materiales y formación en modelos educativos flexibles, pasantías para el intercambio de experiencias y dotación de mobiliario escolar. También destinamos 1.962.803.729 pesos para la construcción de dos módulos de dormitorios que serán entregados en el mes de diciembre de 2020, y se implementó junto con la Universidad Pedagógica el diagnóstico integral de las residencias escolares del Amazonas. Por su parte, la Residencia Escolar de la Institución Educativa San Antonio de Padua en Mirití, Paraná, se benefició con el mejoramiento de su batería sanitaria. En agosto de 2019 dotamos la sede María Auxiliadora del municipio de Leticia y en diciembre de 2019 entregamos la dotación a las residencias escolares de los corregimientos de Nazaret y Mirití. Ejecutamos las obras de los alojamientos y los baños de la Residencia Escolar de la Institución Nuestra Señora de Nazaret en Leticia, Amazonas, y el mejoramiento de los baños de la Residencia Escolar de la Institución Educativa Paraná en Mirití, Amazonas. Durante el 2020, junto a la Fundación Plan, hemos trabajado en el fortalecimiento de cuatro residencias escolares más. Entregamos las dotaciones, según el Plan de Distribución, en las 10 aulas del Colegio Rafael Pombo de la Zona Urbana de Leticia, y fortalecimos con acompañamiento pedagógico 32 sedes educativas a través de la campaña Cuento Contigo, beneficiando a 1,762 estudiantes. Finalmente, dando cumplimiento al compromiso de entregar ruta de alimentación en los días del calendario escolar, el Ministerio de Educación asignó los recursos para brindar el servicio de alimentación escolar durante los 180 días, aumentando 100.5% en comparación con el año 2018. Y durante la pandemia, Leticia ha realizado la entrega de su PAE en casa, con bono alimentario. De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque le cumple al Amazonas.